Preguntas a la historia. ¿Se creía en la vida de Ultratumba, en el más allá, en la cultura romana? Los antiguos romanos no tenían una idea muy concreta sobre lo que podía suceder en el más allá. No sabían muy bien qué ocurría detrás de la muerte. La tradición romana contempla la pervivencia del genius, o espíritu de la persona que le sobrevivía tras morir. No se sabe muy bien ni su origen ni lo que significan, pero su presencia, de alguna forma, permanecía viva entre sus descendientes. De ahí la importancia de su arraigo familiar, como indica su propia denominación, di parentes manes. Además, se cita en plural a pesar de que siempre se designa el alma de cada difunto. Eso se ha explicado por las costumbres funerarias de las antiguas culturas como la de Terramara, que enterraban a sus muertos en recintos comunes. Propercio, un poeta del siglo I, comenta que los muertos se convierten en cenizas, sombras, recuerdos, quinis et manes et fábula. Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.